¡Gracias! Verá, quería pedirle si podía ponerme en contacto con Caterina. Con una condición. ¿Cuál? Que pase la noche conmigo. Eso es, es un chantaje. ¿Sí? Sí. De lo más abyecto. Viene aquí con una fotografía en la que hay una mujer que se parece vagamente a mí y cree que con eso tiene derecho a inmiscuirse en mi vida. Conocí a mi madre. Berlín, incluso sabía su nombre. Es muy extraño. ¿Qué ha hecho con mi madre? Pero a lo mejor toda esa historia de mi padre también es mentira. Es posible. ¿Vendrá contigo? No puede irse sin más. ¿Entonces quién es mi padre? No lo sé. ¿Has vuelto a beber? Pues no. Sellaron un pacto. Tengo una sorpresa para ti. ¿Y esta quién es? Ustedes fueron amantes. Por el futuro. Por el pasado. Tengo una triste alegría que nunca lo hacía. Pero aquí hay que sí. Tengo una sorpresa para ti.